Hay que salir de tipo El primero de noviembre del año 2009 En una cabaña céntrica en Santo Domingo Se encontraba un nuevo talento de la música urbana Junto al productor de televisión Miki Breton Hasta la cortada que él tiene que la calculan como puñalada Allí se formó un tremendo forcejeo Dando como resultado La muerte del productor Miki Breton Yo le pedí perdón a Dios al otro día de haber llegado a la casa Yo lloré Para yo poder descargar esa ansiedad, esa culpa Miki Breton, el presidente de todos los relatos en Nueva York ¿Qué es lo que? El artista Ya Acompáñame a ver esta triste historia Acerca del director de televisión Productor, escritor y actor Miki Breton Aquí En Grandes Dominicanos Relatos Fue un programa de televisión dominicano Transmitido por el Canal 5 de Telemicro desde el 2004 Hasta el 2009 Creado y producido y escrito por el productor Miki Breton Acompañado de un elenco de actores locales, celebridades, presentadores de TV E incluso cantantes del país E incluso cantantes del país En su mayoría Raperos El programa era emitido episodicamente los domingos a las 10 de la noche Y con 60 minutos de duración en cada capítulo Dicho programa ganó notoriedad dentro de la República Dominicana Por tocar temas sensibles cargados de alta crítica social Como la delincuencia La noisina gorda La vida bandillera La violencia de género Entre otros Pese a su gran popularidad dentro del país Muchos episodios no han sido totalmente preservados en internet Y no existen un conocimiento exacto de cuantos episodios se transmitieron Domingo Breton Mieses Mejor conocido como Miki Breton Era un productor, escritor y director dominicano Que empezó su carrera de televisión dentro de un show infantil Conocido como La Casa de Pequitas Viajando como estudiante hacia España Laboró en la televisión española Y una productora de videos A su regreso en 1995 Asumió como director y productor de televisión Programas para la cadena de televisa del país Y luego al lado de la actriz y periodista Nuria Piera Quien también participó en La Casa de Pequitas Escribió y dirigió su primer proyecto Al filo de la vida En el que se iniciaba en el formato de historias dramatizadas Siendo transmitido desde 1999 Hasta mediado del 2000 En 2004 Deligía su segundo Y último trabajo De nombre Relato Miki Breton Miki Breton Fue un productor de televisión dominicano Que tuvo en sus últimos años mucho éxito Con un programa de relatos sangrientos Miki Breton duró muchos años haciendo este programa El formato del programa funcionaba Autoconclusivos presentados Por el mismísimo Breton Donde la apertura y término del programa Daba sus puntos de vista de la situación presentada Como se había señalado El programa se había ganado un espacio en la televisión local Gracias a sus enfoques en los temas polémicos De la sociedad dominicana La violencia en los barrios bajos El sexo y los conflictos sociales Fueron los tópicos más recurrentes vistos En cada capítulo De manera sutil o abierta Se criticaba con dureza Lo que Breton consideraba falta de creatividad En la televisión nacional A la que se tildaba De frívola y superficial El programa Estuvo en el aire Hasta el 2009 Desapareciendo Por la trágica muerte De su productor Creador Escritor y presentador Miki Breton En el año 2009 Miki Breton En su último día Salió Iba acompañado de un joven Con el que tenía un tiempo Que le acompañaba Tenía un tiempo Un joven de 20 años Y sabe Dios A algunos tal vez le pidió algún favor a cambio En la alcoba Y es el caso A dos días de su muerte Un joven de 20 años Fue detenido por la policía Tras admitir haber ultimado por varias heridas de almas blancas Y golpes con tus ojos Al productor de televisión Miki Breton De tan solo 49 años Cuyo cadáver Fue encontrado en la cabaña princesa Localizada en la avenida 30 de mayo Del Distrito Nacional El detenido De nombre Jean Luis Valdés Flores Quien fue entregado Al capitán Gregorio Petances Ayudante del director Regional Del Cibao Central De la policía Por su madrasta Yolanda Agosta Quien Residía En la vega Los detalles Del caso Para aquel entonces Fueron dados A conocer Por el jefe de la policía Mayor general Rafael Guillermo Guzmán El fiscal del distrito Alejandro Moscoso Segarra Y el vocero De la institución Del orden Nelson Rosario Durante una rueda De prensa En el palacio De la policía Hermano La operación Llega a mi Yo me siento Mira En un chailón Que había ahí Al lado de la cama Digo Guao Que yo hice Todo el que ha pasado Circunstancias Que lastimosamente Le ha quitado la vida A alguien Ya sea por un Por un pleito Por lo que sea Llega a un punto Humano Que tu te pones Oye la mano En la cabeza Y dice Guao Que yo hice Que tu te pones Oye la mano En la cabeza Y dice Guao Que yo hice El cadáver Del cineasta Productor De la serie Relatos Cabrera De 24 Para fines De investigación En ese entonces Han pasado los años Y luego de que El joven que asesinó A Mickey Breton Cumpliera prisión Por primera vez Da la cara A los medios De comunicación Diciendo Su triste Realidad Yo tenía La ropa mía Estaba ensangrentada Fui para el baño Me lavé un poco Dejé eso ahí Yo mismo Al cuerpo Le puse una sábana Después que pasó eso Yo no quería ver eso Porque Yo me sentí muy Humanamente Yo como Guao Que yo hice Tú sabes Por qué Llegué Hasta tal punto Dejé eso ahí Me fui En la misma Yerbeta Confesando Lo que pasó Para aquel Entonces Y donde Se ve Totalmente Arrepentido Jan Luis Valdés Confesó Asesinar Al reconocido Productor Juan Miguel Breton Mieses Mejor conocido Como Mickey Breton Describió Detalladamente Durante una Entrevista Los eventos Que culminaron En la trágica Muerte Del cineasta Valdés Compartió Su versión De los Acontecimientos Luego De tantos Años Por lo que Explicó Tras manifestar Sus problemas Económicos Al productor Mickey Ambos Llegaron A un acuerdo De intercambio Sexual Como forma De una Ayuda Financiera Según El relato De Valdés Mientras Se encontraban En la Cabaña Mickey Intentó Modificar El acuerdo Inicial Negándose A ser Parte Pasiva En la Relación Sexual Ante Esta Situación El joven Sostiene Que se Negó Lo que Desencadenó Una Calorada Discusión Que Terminó En una Confrontación Física Asimismo Durante La Entrevista Realizada Valdés Narró Que El cineasta Comenzó A amenazarlo Situación Situación Que Según Expresó Lo hizo Sentir Acorralado Y Motivó Su Decisión De Cometer El Trágico Acto Me Vi Presionado Por Las Amenazas De Mickey Y Sentí Que Él Intentaba Perjudicarme En ese Momento Cometí El Grave Error De Actuar Por Impulso Si te Gusta El Contenido Suscríbete Y Activa La Campanita Somos Grandes Dominicanos Grandes Dominicanos